Vamos hasta otro punto de la paz a propósito de los precios de los productos de la canasta familiar. Claudio, ahora hablamos de la carne de cerdo y veo algunos puestos cerrados. Sí, Bania. Recordemos que hace unos días en este lugar había bloqueo por parte de las caseras y ahora hemos venido también a preguntar si es que hay abastecimiento de la carne de cerdo. Buenos días, caserita. ¿Les está llegando el cerdo? ¿A cuánto está? A 25 el kilo. El kilo estamos vendiendo. ¿A cuánto estaba antes? Estaba a 30 hasta 32 han vendido el kilo. Dependiendo de la pieza, claro, puede ser. La costilla es otro precio, lo que es la chuleta es otro precio, la pierna es otro precio también. ¿Desde dónde les está llegando? Por esto no, ahorita está llegando lo que es de Cochabamba. Como está en conflicto de Santa Cruz, no está llegando, no nos está proveendo de Santa Cruz. Eso, gracias, caserita. Vamos a ir a preguntar ahora, sí, al pasaje Munaypata, porque recordemos que hay dos donde nosotros podemos comprar la carne de cerdo. Este es el pasaje Munaypata y el otro es el Inca Chaca. A ver, aquí están las caseritas. Caserita, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿A cuánto está la carne de cerdo? Está a 25. ¿Cuánto estaba antes? Igual, 25. Más antes estaba a 20, ha subido. A 22, a 23, así día por día y eso hemos hecho paro. Pero igual, a 25, a 26 ha quedado. La chuleta y la costilla está a 28. ¿Y por qué les dijeron que está subiendo? Es que a las granjas no han entregado, dice, comida para el chanchito, esos, come comida balanceada. Y ahora también está perjudicando mucho de Santa Cruz. ¿De dónde les está llegando el chanchito, de Santa Cruz o de Cochabamba? Están trayendo como pueda. Cochabamba no es tan bonito como aquí Cabaña, cruceño. Muchísimas gracias. Vania, por ejemplo, en el anterior puesto de venta sí les llega de Cochabamba. Pero aquí podemos encontrar carne de cerdo de Santa Cruz. Las caseras están manteniendo el precio mientras pueden, pero les está llegando. Hay abastecimiento. Hay algunos puestos que están cerrados pese a eso también. 25 bolivianos entonces está el kilo de carne de cerdo. Ahora, claro, varía lo que decía la caserita, ¿no? La costilla es más carita, por ejemplo. Las chuletas también están a 28, incluso hasta 30 bolivianos. Y algunos puestos que están vacíos. Claro, por este tema del paro indefinido, es muy difícil que esta carne llegue hasta La Paz y hasta otras ciudades incluso. Está afectando también esta medida de presión para que las vendedoras, y no solo las que van a consumir para la familia este producto, sino también para quienes viven del negocio, que preparan alimentos a base de carne de cerdo, ¿no? Están muy afectados. Y los precios tienden a subir también en los restaurantes. Gracias, Claudio, por la información. ¿Algo más? Claro que sí, Baña. Mira, por ejemplo, el letrero. Venta de carne de cerdo de cabaña, pero solamente vemos el 2, no vemos el número al lado. Es decir, que todavía hay dudas, porque hay unos días que les llega un precio, hay otros días que les llega otro precio, entonces las casaritas no saben qué precio poner. Bueno, qué complicado, ¿no? Qué complicado, de verdad. Todo está subiendo. Bueno, no todo, pero sí, varios productos de la canasta familiar están subiendo. Y esto es preocupante, afecta al bolsillo también de los vecinos, de las amas de casa, de quienes tienen sus negocios, sus restaurantes, quienes venden comida al paso. Es difícil la situación. Gracias, Claudio.